bueno 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 ya estamos de vuelta temporada nueva nueva temporada 2023-24 que inicia con este vídeo la verdad que acabo de llegar de la montaña he sumado dos cuatro mil más a mi a mi trayectoria a mi montañismo mi alpinismo me encanta la montaña y esta vez la empresa ha sido grande porque he llegado a la cabaña marguerita la capana marguerita que es el tercer pico más alto de los alpes el primero el único de los más elevados donde se puede hacer noche he hecho noche allí 4556 metros he sufrido mal de altura también es una experiencia de verdad pero bueno quería tomarme unos días más de vacaciones pero el caso rubiales como psicólogo me ha hecho reflexionar y como psicólogo que ha estado en equipos en comités de crisis por problemas de acoso laboral en empresas situaciones de acoso sexual incluso me ha hecho reaccionar y me ha hecho reflexionar y quiero dar mi opinión no quiero dar mi opinión sobre este caso realizaré una serie de vídeos al respecto y este es el primero y este vídeo concretamente se va a centrar en el por qué luís rubiales desde mi punto de vista debe de dimitir a lo largo de todo el partido se le ha visto en unos papeles que no son los propios de una persona con esa responsabilidad con ese cargo institucional desde de hecho hay toda una serie de imágenes que iré pasando y me gustaría me gustaría que hacerte reflexionar y que me dijeras cuál de estas imágenes consideras que es más grave y razón por la que él debería de dimitir tenemos la primera imagen que es esta está en el palco palco de instituciones reaccionando a una jugada de partido creo que es el final del partido hay el árbitro yo he visto el partido he visto el gol se describir el gol no estoy entrando en la polémica solo por el caso del beso sino que realmente he seguido el partido he visto toda la final no tiene que ver esta imagen con los últimos minutos del partido que el árbitro realmente o el árbitro dio unos minutos extra incluso cumplido ese tiempo alargó el partido de más no y él mostró una serie de quejas y creo que esta foto tiene que ver con eso la verdad que una foto muy lamentable mal educada desde luego no analiza el lenguaje corporal no hace falta como han hecho otros compañeros míos creo que esta no es la cuestión la cuestión más bien de análisis moral de la situación y análisis ética no al margen de estar al lado de la reina no y de la de la princesa lo cual no digamos casi incluso puede manchar como con nacionales no su propia representación creo que no es propio no hemos visto en ningún momento que yo recuerde en una final en un acto institucional alguien que ocupe un puesto parecido a luis rubiales presidente de la real federación española de fútbol pero también vicepresidente de la uefa mostrar ese comportamiento bien aquí con jenny hermoso no se están abrazando creo que esto es primero en lo que sucede antes del beso se dicen algo no se sabe lo que se dicen y luego tenemos el beso o el pico dependiendo de las versiones la verdad que yo te estoy poniendo fotos he tratado de buscar el vídeo completo de toda la apuesta de medallas y cómo se comporta él con otras jugadoras etcétera y la verdad que no lo he encontrado lo cual me ha hecho reflexionar bastante del por qué ese vídeo es tan difícil de encontrar ha sido cancelado acaso qué intereses hay no lo sé pero la verdad que quería verlo porque quería ver qué es lo que sucede antes y lo que sucede después porque sólo de una instantánea juzgar me parece demasiado simple y superficial parece que se dicen algo al oído que no se puede leer en hay otra foto en la que ella le coge en brazos la puedes ver aquí no parece ser que sea ella bueno él está eufórico mucho más eufórico que ella la verdad no y no sé si es ella que le levanta en peso o es él que hace el amago no 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 se aclara muy bien no y luego tenemos bueno la imagen la imagen del beso que realmente sí efectivamente la coge de la cabeza le da un beso que no es un beso con lengua ni 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 está buscando algo concreto o que eso vaya a más no le está digamos digamos forzando en el sentido sexual pero sí que la está forzando en el sentido físico no a recibir ese ese beso y después cosa que se que se ve en un pequeño vídeo que encontré cuando ella se marcha le da como una palmarita en el hombro y a mitad de la espalda no parece casi un gesto de camadería que un intento de agresión sexual además porque entiendo yo que si quisiera agredir la sexualmente se esperaría en un lugar donde nadie la vea no nadie les vea no en el medio de una de una final aunque esto bueno es relativo porque se podría pensar bueno le han dado el pico con vista a cosas que podrían suceder después conversaciones que puede haber sucesivamente etcétera etcétera y después tenemos otra foto que es esta donde él levanta en peso a otra jugadora de la selección española como si fuera un saco de cemento no la verdad un saco de patatas la verdad que también no es un gesto propio a mira aquí viene mi gata la voy a dejar abajo que el protagonismo ella también la he cogido en peso desde luego no es un gesto propio de una figura institucional como luis rubia después de todo esto mi análisis cuál es mi análisis es que si él tuviera que dimitir podría dimitir por todo esto vale perfecto porque no ha estado a la altura de la situación y no habiendo estado a la altura de la situación entiendo yo que no es merecedor que ocupe el cargo que está ocupando en lo cual esto le delata como más como hooligan como un hincha como una persona de curva con todo el respeto en todo caso más que como una persona que tiene que representar institucionalmente a una federación no y también a un país pero también es cierto que si debo de elegir una razón por la que él debe de dimitir es por esta foto me parece que esta foto no está a la altura del cargo que le corresponde y que visto en un palco donde debe de mantener la cordura debe de dar una demostración incluso a los hinchas a las hinchas a los fans a las personas los espectadores no para que mantengan la cordura en las gradas bueno desde luego él no lo está haciendo y creo que es lamentable desde mi punto de vista que una persona que ocupe un cargo institucional pierda los papeles de esta manera cerrado el caso aquí desde mi punto de vista esa es la razón lo que no entiendo es como en españa se ha tergiversado todo y se ha ido más a darle importancia más a la instantánea no la fotografía del beso que a todo lo demás no entiendo no entiendo por qué además porque hay toda una serie de circunstancias que han hecho que el fútbol y la gesta de la selección española de fútbol femenina quede en segundo lugar ha habido personas a las que se les podría preguntar me puede describir el gol de la selección como es personas que han opinado sobre el beso que han criticado que han pedido incluso la cabeza de luís rubiales ahí no entro en el mérito no pero sí que trato de valorar esas personas no esas personas que critican señalan pero que por otro lado no han mostrado realmente interés y atención en ver el partido no han sabido siquiera describir cómo fue el gol no esa persona con su comportamiento delatan que poco les interesa el crecimiento de la mujer poco les interesa que la mujer consiga resultados y logros por meritocracia o al menos les interesa menos que la polémica que la lucha de clases que el la defensa de derechos desde la poltrona que es muy cómoda en todo esto a mí la verdad que me desconcierta me desconcierta me hace reflexionar hacia dónde estamos llegando como sociedad no yo creo que si había una oportunidad para que el fútbol entrase en primer lugar en la gente siguiera el fútbol femenino se ha demostrado de que el fútbol en lo de menos de que alrededor de todo lo que hacen las mujeres giran otros intereses de que el interés es en apartar a la mujer y señalar hechos y señalar a culpables y desde luego por lo que podría estar viendo también en redes sociales de poco se ha hablado o se ha hablado mucho menos de la gesta de la selección femenina de fútbol que del pico del beso o de este acontecimiento que me reitero es uno solo uno de los acontecimientos por lo que se puede valorar realmente hasta qué punto este hombre esta persona ha estado sus cabales no para demostrarse merecedor de representar a la federación española de fútbol en las instituciones no bueno con esto es todo me gustaría saber cuál es tu opinión de todas estas fotos cuáles te ha llamado más la atención cuáles criticas más y también si has encontrado el vídeo de toda la premiación te invito a que me lo compartas porque quiero verlo como si hubiese desaparecido de las de las redes y no sé por qué me gustaría saberlo me gustaría verlo así que si lo encuentras pónmelo escríbeme y pónmelo en los en los comentarios para que pueda acceder a él con esto es todo para mí ha sido un placer publicaré otro vídeo sobre esto porque están saliendo más noticias y creo que voy a cortar de hecho y fue a grabar uno más venga un beso y hasta la próxima